Este 20 de noviembre de 2014, llegó a México la décima edición de la Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos. Ellas siguen buscando a sus hijas, hijos y familiares desaparecidos en su paso por México rumbo a Estados Unidos. Para conocer más sobre esta iniciativa, conversamos con Rubén Figueroa, integrante del movimiento migrante mesoamericano. La entrevista se realizó en la edición 49 de Caribe Nuestro y se difundió el 19 de noviembre de 2014. A continuación, escucharás la entrevista. En la cubierta. Desde hace más de una década, un grupo de madres centroamericanas recorre varias ciudades de México buscando a sus hijas e hijos desaparecidos. Esta caravana de mujeres ha denunciado las numerosas violaciones a los derechos humanos que enfrentan los migrantes centroamericanos durante su paso por México rumbo a Estados Unidos. Para conocer más sobre esta experiencia, montamos este barco informativo a Rubén Figueroa, integrante del movimiento migrante mesoamericano. Rubén, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro de la Radio del Sur. Cuéntanos cómo nace la Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos. La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, que proviene de Centroamérica, viene a México cada año, pues nace a raíz de la desaparición de migrantes. Sus madres en Centroamérica, sobre todo, se organizan y empiezan a matar a sus hijos. Pero era muy difícil para ellas venir a México a buscar. La primera vez que venía a la frontera entre Guatemala y México, eran todos sus primeros pasos. Solamente buscaban en esa zona, cuando el padre Luis Sánchez Nieto, es el doctor mexicano, se da cuenta que existen ese pequeño grupito de madres del progreso Honduras. El primer grupo se llamó Cofamipro. Y a raíz de eso, se descubre que este grupo de cuatro o cinco madres venía a buscar a sus hijos, ¿no? El movimiento migrante mesoamericano, luego tratar, y empieza a organizar también, junto con ellas, esas caravanas. Es por eso que un año pudimos llegar al centro del país, y luego pudimos llegar hasta la frontera norte, y pues ya hoy, pues hace 10 años, estas madres continúan organizando comités en Centroamérica, comités de mamás, agrupadas a algunas madres de sus hijos que también han desaparecido. Y entre más pasan los tiempos, más casos y casos salen, surgen de los menores que han desaparecido. Rubén, ahora quiero que nos hables de Demeteria Martínez. Ella era una campesina centroamericana que se convirtió en un ícono de las caravanas de madres. Ella pudo encontrar a su hija en las afueras de la capital mexicana, 21 años después de haberla visto por última vez. Háblanos un poco más de Demeteria y su legado. Efectivamente, Demeteria para nosotros era el símbolo de la esperanza, o sigue siendo el símbolo de la esperanza de la caravana de madres de migrantes desaparecidos. Demeteria luchó por muchos años, y ella es una de las pioneras de las caravanas, que organizó incluso, a pesar de su dolor, a pesar de su desesperación, de su incertidumbre, logró organizar a las madres también en su comunidad, y formó un grupo que se llama En Honduras, incluso tenían una estación de radio, perdón, en una estación de radio, ellas donde todos los domingos hablaban sobre el tema de los peligros que enfrentan cuando salen de sus países, lo que pasa en Estados Unidos, y dando a conocer a las madres que si tenían su hijo, se pareció que fue donde ellas para que les dieran el caso. Demeteria era una mujer que luchó hasta el cansancio, buscó a su hija en todo momento, y continuaba buscando a más personas también. Hace tres años atrás logró reencontrarse con su hija después de 21 años, no tenían comunicación, no se veían, ella venía en esa caravana, se logró reencontrar con su hija, y una anécdota muy hermosa de Demeteria, encontró a su hija, la abrazó, lloró, rió, ella, y le dijo, hija, yo ya te encontré, ahora falta encontrar a los demás hijos de mis compañeras. Continuó, continuó el camino porque la caravana siguió hasta la frontera norte, y ella subió al autobús otra vez a seguir buscando a los inmigrantes. Eso fue, la verdad, que un acto muy hermoso de Demeteria, muy valioso de su parte, porque decía ella, la lucha continúa, la esperanza debe seguir viva, así que vamos a continuar buscando a los desaparecidos. Y nos ha dejado Demeteria a nosotros con este compromiso de continuar con estas caravanas, por eso que esta es la décima caravana de madres de inmigrantes desaparecidos, estaría entrando a México cuando en México se está viviendo la peor crisis en derechos humanos. Es una situación muy lamentable que sucede en México, y acciones como la caravana de madres de inmigrantes desaparecidos no solamente vienen a denunciar, no solamente vienen a buscar, también vienen a ser un ejemplo de lucha y esperanza. En su camino a Estados Unidos, los migrantes centroamericanos deben lidiar con los carteles de la droga, el crimen organizado, el maltrato policial, la xenofobia y el tráfico de personas. Rubén, ¿qué ha sido lo más difícil de esta caravana? Y quería saber si ustedes han recibido amenazas por esta búsqueda que hacen de sus seres queridos. Pues lo más difícil de la caravana es eso, que las denuncias no han hecho mucho eco en el gobierno mexicano, ha habido mucha indiferencia, que podría decir que los migrantes desaparecidos no están dentro de la lista oficial que tiene el gobierno mexicano sobre los desaparecidos en México, y nosotros no solamente quisiera que fueran cifras, sino que realmente hubiese una búsqueda oficial, no hay un protocolo, no existe un mecanismo. Eso es muy difícil también para nosotros. Poco a poco en el caso de la caravana se va avanzando, cada día se unen más organizaciones al recibimiento de las personas donde quiera que haga la caravana, y ese apoyo se ha ido sumando a la gente, y eso ha sido muy importante. Definitivamente hay que transitar por la ruta migratoria, que transiten por la ruta migratoria buscando sus hijos, pues es peligroso. Nosotros hemos hablado en algunos momentos de esa coordinación con las autoridades para que en ese momento haya alguna seguridad, ¿no? En alguna ocasión fuimos hace tres años, creo, si no me equivoco, a San Fernando, Tamolipas, al rancho de San Fernando, Tamolipas, por ese lugar donde en el 2010 fueron asesinados 72 migrantes, se echó por ahí, la caravana pasó por ahí, y al otro día pues hubo un pequeño de intimidación, por decirlo así, decimos pequeño porque no nos da ninguna agresión. Habían mostrado a una mujer, habían levantado a una mujer, una persona cerca de donde estábamos, y la fueron a llevar a la iglesia, donde las madres iban a tener una misa, y le dijeron a esa mujer, ve, entra a la iglesia, y vi, nosotros te secuestramos, y vi que estábamos de liberar ahorita. Entonces la mujer entró justo donde estaban las madres, con el fray Tomás, que en ese caso nos acompañaba, y le dijo, me acaba de traer un comando armado, me acaba de liberar ahorita. Y eso fue muy fuerte, ¿no? Porque quien te puso en un lado y te dice, métete a esa iglesia, es porque estábamos ahí, es porque las madres estaban ahí. Y eso fue uno de los momentos más fuertes que tuvo la caravana, en ese momento se abortó toda la acción que teníamos, y tuvimos que ir al lugar donde estamos desbordados. Eso ha sido un episodio, nada más. En realidad la caravana, como viene con mi incógnita con algunos periodistas, vamos a lugares donde están las organizaciones, pues creo que eso inhibe que un organizado de algún grupo delictivo intente atentar contra estas madres. Conversamos con Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano. Con él hablamos sobre la caravana de madres de migrantes centroamericanos que recorre México buscando a sus seres queridos. Rubén, ¿cuál ha sido la respuesta de las instituciones mexicanas en esta búsqueda de sus seres queridos? La Procuraduría, los gobiernos estatales y locales, ¿qué han dicho? Sí, el Movimiento Migrante Mesoamericano ha estado muy pendiente por la evaluación sobre lo que el gobierno mexicano va haciendo en mantener a desaparecidos en México, y nos hemos dado cuenta de que los migrantes no están dentro de ese cifro oficial. Los cifros oficiales que da el gobierno año con año, nosotros no vemos que los migrantes se reflejen ahí. ¿Esto por qué? Porque por sí que hubiese una búsqueda oficial, hubiesen protocolos de búsqueda para hacer que eso no avanza. Las madres, la única oportunidad que tienen las madres para buscar a sus dos es esta, la caravana, ¿no? En Centroamérica tampoco existe esa coordinación con las autoridades en México para iniciar investigaciones. Las madres cuando van a su país de origen a denunciar la desaparición de su hijo les dicen que no se desapareció en Centroamérica, que tendrían que venir a México. Si quisieran venir a denunciar a México, tendrían que también entrar de forma indocumentada y transitar por el mismo lugar que transitaran sus hijos y en el lugar donde desaparecieron, ¿no? O sea, eso hace casi imposible que las madres puedan denunciar y, por supuesto, pues al no haber una denuncia, definitivamente que el gobierno mexicano no accionaría en agua. Es por eso que nosotros les hacemos que se activen protocolos que se busquen las formas de que estos casos los tomen y que se inicie una búsqueda oficial, pues no se ha avanzado en esta situación. Y si la madre luego de llegar a México y tratar de denunciar esa desaparición de su hijo, prácticamente tienes que comprobar su desaparición, porque la autoridad de México no acepta esa parte de que los migrantes desaparecen. Prácticamente tendrías que comprobarle con esa parte, ¿no? Entonces quiere decir que, pues, legalmente es casi imposible denunciar una desaparición de inmigrantes por todo lo que conlleva, ¿no? La indiferencia del gobierno, esta parte de la persecución, todo impide prácticamente la visión que tiene el gobierno mexicano sobre los migrantes de centroamericanos, la acción que ha derivado. Prácticamente para el gobierno los migrantes en tránsito por México son invisibles y ya desaparecidos o muertos nunca existieron. Ese es una problemática muy fuerte y si tienen que cambiar, prácticamente tiene que haber reformas a las leyes, tienen que haber incluso, pues, un cambio de visión del gobierno mexicano hacia los migrantes en tránsito por México. Ya para terminar, Rubén, ¿cómo desde América Latina podemos apoyar esta iniciativa? ¿Qué formas hay para sumarnos a esta lucha de las madres centroamericanas? Y, sobre todo, ¿cuáles son sus puntos de contacto en las redes sociales? Pues, efectivamente, lo primero que se tiene que hacer es denunciar esta situación que enfrentan los migrantes en tránsito por México, las desapariciones, los secuestros, los asesinatos. Estar muy atentos, sobre todo a través de medios de comunicación como el de ustedes, sobre cómo va a ir transcurriendo la caravana de madres de migrantes ofrecidos. Y, por supuesto, a través de redes sociales Facebook, Movimiento Migrante Mesoamericano y el Twitter, arroba NM Mesoamericano, para estar muy atentos sobre cómo va a ir avanzando esta caravana. Y, pues, hay que acompañar a las madres en esta lucha, hay que mandar mensajes de esperanza, mensajes de apoyo con el hashtag Puentes de Esperanza. Ojalá y nos pudieran hacer llegar alguna foto con un mensaje a su madre, nosotros vamos a estar enseñándosela, vamos a estar poniéndolo en nuestras redes, algún video de esperanza para esas madres. La verdad es que es un dolor muy fuerte para ellas no saber de sus hijos. Es un dolor venir a otro país que no el de ellos a buscar a su hijo. Pero también son un símbolo de esperanza, como le dijo el padre Pedro Pantoja. Ustedes son un símbolo de esperanza. México hoy día necesita de esa esperanza también. Y yo creo que toda América Latina necesita de esa esperanza. Es por eso que tenemos que unirnos para que esto no decaiga, para que esta acción como la caravana de madres inmigrantes desaparecidos continúe. Y yo creo que cuando esta situación que enfrentan los inmigrantes, pero también todo el dolor que enfrentan las madres que tengan sus hijos desaparecidos, cuando esto se culturice, se socialice, va ahí menguando este problema. Cuando la gente se adhiera a esta lucha, cuando tome ese dolor a las personas en América Latina y lo convierta en esperanza, esto va a ser muy, muy fuerte. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de dar el mensaje también. Queremos que continúen haciendo la cobertura, como en este caso la caravana. Y pues muy atento, le pedimos a tu público que esté muy atento en nuestras redes sociales también y sobre todo a través de ustedes. Claro que sí, Rubén cuenta con todo nuestro apoyo. Conversábamos con Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano. Con él hablábamos sobre la caravana de madres de inmigrantes centroamericanos que recorre México buscando a sus seres queridos desde hace más de 14 años. Si quieres conocer más sobre esta experiencia, te recomiendo que visites www.movimiento-migrante-mesoamericano.org Todo pegado. Movimiento Migrante Mesoamericano.org También los puedes seguir por Twitter, arroba mm mesoamericano, repito, arroba mm mesoamericano.